Por este camino, atravesaremos la montaña. Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos y comenzaron a cavar. ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad. Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente, lo que provocó muchos daños. Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron, pero ya es seguro. Bueno, antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. Y no hay otro sitio por el que pasar. Pues me temo que no. Ya no. Esto complica las cosas. ¡Shh! Los cables están corroídos, pero creo que puedo solventarlos. ¡Casi está! Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí. Pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. Oye, aquí hay daños estructurales serios. No creo que este túnel sea estable. ¿Cómo estás? No aceptará excusas. Comenzad con la persona. ¡Corre! ¡Chica! ¡Encuentre a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí! ¡Ah! 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 Jacob. Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal. Igual logramos que funcione el ascensor. Seguro que a mí hay una salida. Espera. Creo que puedo. Vale, vale. ¿Puedo suministrar corriente a esa consola? Nos vamos a volver por donde vinimos. Dejemos que atrever a las cosas. ¡Ya! ¡Solo! Déjame que cureme una cosa. Vaya, el ascensor está atascado. El raíl está oxidado. Vamos, dispersaos. Buscad algo para... Tenemos compañía. Por allí. Me estoy viendo. Granada, va. Tengo que probar ese panel de control. Ahí es donde tengo que llegar. Ah, mierda. ¿Y ahora qué? Podría cortar esas cuerdas. A Áurea. Ah. Ah. Ah... Ah. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ah. 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 No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. No voy a poder usar el ascensor. No voy a poder usar el ascensor. No voy a poder usar el ascensor. Tendré que encontrar otra forma de subir. Por imposible que parezca, creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Quítez. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento, las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta. Será parte de la ciudad de Quítez. Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, dos grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. ¡Qué poco! Este mural muestra al profeta, predicando en Constantinopla. Estas ruinas son increíbles. ¡Oh, no! Parece que Ana tenía razón con la fila perdida. La fuente tiene que estar. Parece que este muro lo levantaron con prisa. Puede aire que entra desde el otro lado, a ver si logro atravesarlo. Puede que sea otra forma de ser. ¡Joder! No sé si va a poder ser. No con estas herramientas. Lo intentamos hace unos minutos. Al otro lado solo se oía estar en casa. Si no conseguimos sufrir la puerta, más valido tendremos a buscar otra forma de sentenciar. Camaradas, exijo que respondan a mis comunicados. Nos encontramos en extrema necesidad de suministros y refuerzos. Se está produciendo una revuelta y los prisioneros ahora controlan la excavación y las instalaciones que la rodean. Como respuesta he ordenado ejecuciones en masa de los prisioneros nativos. Con suerte, los rebeldes le pondrán sus armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. ¡Gracias! 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 ¿Aún nada en la radio? No. Hay toneladas de rocas y hielo en el camino. Si tenemos suerte, puede que reciban unas ráfagas de estática y asuman que seguimos vivos. No. Ahora me resulta evidente que nuestras comunicaciones han sido saboteadas. Es probable que no hayan recibido ninguno de mis telegramas durante cierto tiempo, pero seguiré informando como es mi deber. Los lugareños nos atacaron por varios frentes poco después de que intentásemos persuadirlos mediante las ejecuciones de sus compatriotas. Hay muchos más nativos de los que supusimos. Resulta evidente que vienen de la otra parte de la montaña y han preparado cuidadosamente esta rebelión durante años. Ahora no tenemos electricidad ni agua y el invierno se cierne sobre nosotros. Los que aún permanecemos aquí nos marcharemos pronto. Tenemos un transporte aéreo y nos llevaremos con nosotros tantos informes y artefactos como podamos. Alguien ha intentado pasar antes por aquí. Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta. El camión está sujeto a esa puerta. Debería pesar lo bastante como para abrirla. Tal vez pueda quitar esa vagoneta. Solo falta averiguar cómo empujar el camión al abismo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Para nada más! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.